Condenar a Gabriel Eriberto Pereira de la Rosa a la pena de tres años de prisión, absolver a Miguel Antonio Ledesma, absolver a Nelson Maximiliano Acosta. ¡Van a volver toda la vara, que tiran! ¡Avecinos! ¡Van a volver toda la vara, el temelo caballero! ¡Es no! Este mismo tribunal, con una cara de piedra que realmente es para resaltarlo, porque eso provocó la inmediata reacción de todos los compañeros que hay adentro, le gritaron en la cara que eran legitimadores de impunidad, que eran legitimadores de represor en el contexto del 2x1. Se escuchó clarita esa frase. Estos mismos hombres le dicen al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le recomiendan que en lo sucesivo no usen las armas ni bajo las mismas circunstancias ni en las mismas condiciones con las que ahora liberan y dejan absolutamente entre las calles a estos policías responsables de esa tentativa de homicidio de nuestros compañeros. Estos jueces cierran el círculo de impunidad. Estos jueces completan la tentativa de homicidio. Estos jueces son tan responsables como los policías por los disparos sobre nuestros compañeros. Por eso nosotros tenemos que seguir, nosotros vamos a continuar denunciando, no esperamos de esta justicia más que responda de esta manera. Por eso lo que hay que hacer es seguir en la lucha, no aflojarle para que se entienda y todo el pueblo conozca que aquí adentro lo último que se hace es justicia, porque acá adentro están acostumbrados solamente a morder a los que van descalzos. Compañeros, un fuerte abrazo a los compañeros que siguieron la lucha, un fuerte abrazo a los dos compañeros que mantuvieron la querella y a todos los que participaron de esta instancia nuestra en esta lucha contra la represión como política del Estado. ¡Fuerta tentativa de homicidio! ¡Fuera tentativa de homicidio!